hola qué tal chicas chicos amigas amigos vamos a hacer la comparativa entre el samsung 860 evo y el disco la unidad de kingston ssd a ver qué tal se comporta uno y qué tal se comporta al otro para ello vamos a proceder al test vamos a buscar aquí el disco de catalina que el samsung 860 evo y le vamos a hacer un test a ver cómo comienza fíjate el test aquí lo vemos de escritura y ahora el test de lectura y aquí vemos ya el resultado definitivo entre el samsung 860 evo y ahora vamos a compararlo con el kingston bien amigos pues ahora vamos a ver cómo se comporta la velocidad de el kingston vamos a buscarlo aquí lo tenemos y vamos a comenzar el test ahí tenemos la velocidad de lectura en este caso de escritura y como vemos ha decaído un poco la velocidad ahora vamos a ver una velocidad de lectura y como vemos que la unidad kingston se nota la diferencia entre entre el samsung 860 evo y el kingston amigos aquí tenemos la diferencia más o menos estable pero hay una diferencia que se aprecia en escritura y en lectura con esta unidad kingston que es un disco duro de estado sólido de los normalitos de kingston de acuerdo amigos no son los más rápidos que hay en cristos pero bueno para que te hagas una idea de cómo de cómo está la cosa de acuerdo pues nada esto es todo ya haremos más comparativa de disco duro amigos hasta la próxima chau chau amigos y y y y y y y